Llegamos Llegamos Hola ¿Cómo están? Este es el Atlántico El Océano Atlántico Está caliente Y ustedes saben que pasa cuando el agua está caliente ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! ¿Qué están buscando? Hey, estoy vloggando ¿Qué te vas a buscar? El Trabajador No sé qué es eso Esto es... Esto pasa cuando le das comida a estas gaviotas Bueno gente, acabo de venir a la playa Y de acá nos vamos a ir a conocer un poquito más de este lugar llamado Jacksonville Llegamos Chiquito para las personas Mira, ahí hay otro Gracias por ver el video Muchas gracias Bueno gente, lo que ven atrás mío es el primer colegio que se construyó aquí en los Estados Unidos Ah, para que vean, para que sepan un poquito de historia ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Mi esposa está un poco feliz porque hay muchas cosas para escoger, ¿no? ¿Lo has visto, Sara? Creo que quiero Vamos a comprar algo para mi esposa Aquí hay un poco feliz ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Mi esposa está un poco de fumigar Con las pelas del campo De aquí hay aquí No puedo esperar Estoy seguro que no hay necesidad Gracias Te amo Ahora vamos a pasar por unos botes Vamos a verlos de cerca Están bien bonitos, así que vamos a aprovechar Ya que estamos acá ¿Dónde vas? Vamos a ir a nuestro bot Ok, disfruté Adiós